El señor escuela y la señora tarea se han juntado Para dejarme De hecho ayer tuve que hacer una línea Del tiempo En hojas de color Y te he capaz de hacer unas preguntas No, pues me lo pongo Para que oigáis No, si sirve No, pues me lo pongo 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 Regresa rápido No, pues me lo pongo No, pues me lo pongo No, pues me lo pongo Y me lo pongo No, pues me lo pongo No, pues me lo pongo Y me lo pongo Y me lo pongo No, pues 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 me lo pongo Y me lo pongo No, pues 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 me lo pongo Porque Tiene que hacer En las primarias O Este O la primaria O primaria No, la primaria O sea, no, yo soy Cuento en la primaria Si no te casabas Te echas a correr Para no casarte Te echas a la cárcel Y Eran en mi secundaria Hacen un No, en una secundaria No sé por qué dicen En mi secundaria Estoy drogado ¿Qué dije en mi secundaria? ¿Será? ¿Será que la escuela me está dominando? Bueno, en una secundaria Ya para dejar las droguitas Puta chica En una secundaria Este, lo estaban metiendo a la cárcel Lo sé porque me asomé No tenía nada que hacer Y me asomé a la secundaria Y vi que a los tipos Los metieron a la cárcel Por no llevar el uniforme Y dije, ¿What? Y subí la ¿De quién es la puta risa? Estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Ok Ok Yo voy a hacer las seis Bueno, en mi izquierda Voy a hacer las seis Me cae Tengo cinco por ciento de energía Ya pinches valí Adiós mundo cruel Adiós Chip Norris Ya valí Voy a ver la puesta de mi habitación Papá, yo curita Ok, uno por ciento Y ya dieron las seis Hola Freddy Hola Freddy Freddy Eres un estúpido Denle las seis 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 Estúpido Freddy Estúpido Quiero decir Seis De juego Me viola Ok Ahora en cualquier momento Me vas a contar No, ya Ahí muere Ahí muere Ahí muere No sabía Qué pedo Ok Esta madre No sé por qué Aparece eso Eso gris No sé por qué Vergas aparece Pero bueno Me gusta algo No creo que eso Le iba a pasar Porque Porque Goku No O sea Si hubiera pasado eso De lo que le dije De la secundaria O sea Yo los vi Y dije No O sea Pues morros Qué Y eso Me fui a mi casa No hay más información ¿Por qué? ¿Por qué lloró? Y Y Y No sé Y Y No sé Y Prison School De hecho Antier Estuve viviendo Prison School No es porque Este Mandé al churizo Todo No es porque Mandé al churizo A la escuela Y grabar Sino porque Este En mi secundaria Bueno La secundaria La que me asomé Estaba yo ahí O sea Me volví a asomar A la secundaria Antier Estaba yo Enfrente de la secundaria Y había internet Y la aproveché Dije Aquí O sea Que hay internet Y me ponía El prison school Y hasta Entonces me volví a ir Y Un niño Un amigo mío Que Viene a esa secundaria Dijo Voy a tener Firmes El viernes Digo Me trajo Un recuerdo Y no me lo trajo Hasta que me fui a asomar Y fue cuando vi Que los Que Todos los tipos Que estaban ahí O sea Si Si le hubieran agarrado A él O sea Mi amigo Es una No sé si es una Virgen de acá O es un pendejo Porque El gü llevaba Nomás Llevaba ropa De calle El pendejo Y Lo agarraron Y pues Como Yo no podía hacer nada Porque Yo nomás Me asomé Dije Bueno A ver Que 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 Quieres En este Güey Ya Pues 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 Ahí me quedé Seguí mirando Y Bueno Si ustedes Tuvieran la oportunidad De robarse Wi-Fi De una De una escuela Secundaria Preparatoria Lo que pinche sea O sea No Esperen Una oportunidad De Anami O algo Pero Sí Por favor Ahí me eché High School of Deed Me lo eché Cuando Subí el primero Defining at Freddy Ese mismo día Me lo eché La verdad Soy un estúpido Soy un Estúpido Sí Y soy un estúpido La verdad Creo que tengo De hecho No tengo nada De fan Y at Freddy Me quiero comprar Un póster De fan Y at Freddy Qué pedo Qué Estúpido Pedo ¿Qué? Ah ya O sea ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué hiciste eso? No, no, Scott O Si, Scott ¿Por qué pasó eso? Yo nunca había experimentado Con eso Ni con Town Ni con Ni con Marco Con un carajo Ni con Town Ni con Fajernan Ni con Germán Ni con Rubius Con Ninguna Había Pasado Esto Porque soy El primero Que le pasé Esto Y En cualquier momento Me va a soltar Pudos Cuando me descubrí Me va a soltar Unos Creamers Y El bueno Será O sea Si Si Freddy Estás Una Como yo Creo que Si me ha Pasado Creo que Me pasó Y lo grabé No No recuerdo bien Pero Si Freddy Estás tocando La canción Y Dando a 6 Freddy Se quedará ahí O En corto Regresará Mi pregunta Si Porque estoy Tan alejado De la puta Salida O sea Yo estoy Ven Ven el mouse Ven el mouse Aquí está el mouse Aquí está el mouse Sí Sí Si estoy aquí Donde dice You No es el próximo A ver Pero aquí Donde dice You O sea Tú Estoy muy Fucking alejado De hacer vida Tire La sala Pan Y estoy muy Pinche Sacajado De la salida O sea Si hay un terremoto Pues no voy a poder salir Como quedar ahí A clase de personas Se le ocurre Hacer un Establecimiento Así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno No sé si En todos los países Pero Estuvo el buen fin Y pues Yo fui a ver Y había Varios Pero Fundamentalmente No tengo dinero Soy pobre Soy pobre No puedo comprar Ningún juego Hay cosas Que me gustaría Traerles al canal Como por ejemplo GTA V G-Star Victory Versus Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah Dante's Inferno God of War Y Assassin's Creed 2 Obviamente Con todos los Assassin's Creed Que la verdad Yo únicamente He jugado el 1 Que es el que Grabé Y subí Y bueno Este Ahora si cuando Voy a hacer Otro juego Y ese Assassin's Creed Que te hace 5 Y ese Victor Versus Cual juego Pinche sea Este No lo voy a jugar Como Assassin's Creed Oye Minecraft Oye Si yo no he subido TNT Bueno también Por el tiempo Digo yo no El tiempo También me afecta mucho Y bueno pues Como Ya no he subido TNT Pues siento que He dejado mi Playdon La empresa Playdon Lado Y bueno O sea Estamos aquí En una Pinche Misma Escena O sea No se escuchen Ese de Ja 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 No se de quien Será Creo que es de Chica creo Ok Tengo 16% De energía Por favor No Ya perdí Son las 4 Son las pinches 4 No voy a poder No voy a pinches Pasar Vamos a ver si Mágicamente Se hagan las 6 Que no creo O que Dependan Las Putas 5 ¿Por qué Goku Por qué Yo soy un intento Si me lo recuerdo Que tengo 10% De energía Adiós Un doctor Adiós Goku Adiós Vegeta Espero que Me recuerden Como lo que fui Un estúpido Que juega Videojuegos Y de anime Y son Pervertido Que cuente Que les doy Una sincera Estamos en la misma Puta Escena De siempre Y bueno Creo Creo Ya sé Ya sé Eso me ocurrió Algo Que bueno El título Del video Sé que No estoy haciendo Un video Pero yo lo estoy Diciendo ¿Por qué? Porque yo Lo Al por ciento Tengo 2 Pinches Por ciento De pinches De energía Me ayudas Goku Freddy Estúpido Freddy Hola Freddy 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 Hola Te voy a dejar Un corazón Que ni siquiera Se va a ver Yo te lo estoy Diciendo Porque Quiero Siempre Siempre pasa Esto Siempre Pasa Esto Creo que es Uno Para decirte Oye Este Pasaste la noche Pero Freddy Te va a matar Así que Eres un Pendejo Este Este Es el Último Intento Si no lo Paso Pues No lo Pasé Y apenas Llegó 18 Minutos De video Sin No me Empurré Miso Con 95 Por ciento De energía Celebrate 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo si? Este Club Que No es ¿Qué pedo? No lo ven ¿Cómo si este Club Que Estoy Interfiando Con Lo que Enseñaron Cuando De la una Voy a empezar A monitorear Para que Me case Mucho La Betiría O sea ¿Por qué Hacen esto Con Energía? O sea A ver si Este Estás Tú Trabajando Y no Pues Esta madre Es de Energía Entonces Si Llega Este Bills Y empieza A destruir Todo Y Esa 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 Puerta Yo Creo Que Pues Te Cargarías Del Miedo Porque Se puede Acabar La Energía Se puede Estar Tu Pinche Encerrado Y De repente Llega Pinche Es difícil Y Viola ¿Por qué Método Bills En esto No sé Estoy Drogado Deja De decir Que Estoy Drogado Ok De un futuro Un niño Trata de Decir Oh No Que Esa Droga Pero No Amigo No O sea Droguitas Es Este Videojuegos Anime Y Y Y Videojuegos Anime Que No sé Así Mucho De Comics O sea Como Que Ni De Star Wars O sea No sé Quién Es Dark Vader No sé Quién Es Luke Skywalker Yoda Todos Dos Personajes Pero No Me No Me Atrapa Como Que No Me No Me No Me Así No Me Atrapa O sea Ok La verdad Es que Prefiero Yo No No Me Gusta Star Wars La Única película Que He visto Star Wars Es la De Star Wars La Única Pérdida Star Wars Que He visto Y Alar Que Se No Cuenta Pero Pues La Dijo Y La Verdad Es Como Dark Mountain ¿Quién Esa Chica? Esa Chica Viene De este Lado Y no Se Aquí 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 Ni Ni Pinche Esa Aquí No Me dice Aquí Uy Verde la Cámara La Cámara O sea Lo que digo Mucho sea Ya 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 O sea O sea O sea Stake O sea No sé Cuando No sé Otra vez Voy a Hacer O sea Sería Un gameplay De Final Freddy Y Bueno Pues Esto es Lo que Está Pasando Un poco Ahorita Cuando Acabe De Grabar Me Pondría Así Un poco De Karim Y La Terminare Luego Veré Anime Y Más Anime De hecho No No De No Me Me Quiero Me En el Capítulo Treinta Así Que Cuando Uno Llega De la Escuela Está Cansado Y Quiere Dormir Y Pues No es Que lo Hacen Porque Yo No Lo Hago Por No Pinches Cansado Bien Aunque Me Esté Muy Bien Que Estás Ahí Tengo Pintas Arrojadas No Me Duermo Llego Despierto Porque La Pura Tarea No Deja dormir Y Como Es Mucha No Es Mucha Yo Creo Que Son Ambas Pero Bueno Yo Quiero Yo Quiero A Estudiantes Voy A decir Que Abandon Las Tareas Que Únicamente Hay Cada Dos Días De Escuela Y Cinco De Descanso Además Yo Creo Que Yo Creo Que Está Bien Que Tengamos Un Dos Días De Descanso O sea Cinco Días O sea En Vacaciones Pinches Duermo Que Tú Quieras Debemos A la hora Que Quieras Es Todo Como Quieras Pero O sea Si Tienes Cinco Días Y Vamos A parte De Las Vacaciones No De Que Hacer Sigo Yo ¿No? Bueno En el caso Y una Estúpida ¿Y por qué Chica No se Mueve De Aquí? No Creo Que Es Mejor Que Chica No Se Mueva Aunque Se Estén Moviendo Como Lo he He De Otras Ocasiones Si La Tengo Bien Vigilada No Decías Porque La Estoy Mirando O Qué Pero Por favor Ya Den Las Pinches Cinco Tengo Haciendo Esperanza De Que Me Den La Se 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 Hacen Muy Rápido Energía Ose Ellos Se Hagan Más Rápido Y Mi Energía Se Hagan Más Rápido En Vez De Que Ellos Hagan Rápido Y Mi Energía Se Haga Lenta No 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 ¿Por qué Goku Por qué Por qué Tengo 19% Energía Ya 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 No Ya Adiós Goku Adiós Goku Es Te dejo Te dejo Mi Play 3 No 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 Lo voy a dejar Algum Play 3 Porque Puede Comprarse Una Play 3 Ose Es Rico En el primer Capítulo Le daba Un Por su Fe Y Y Y Y Y Te voy A morir Voy A Pinches Morir Y Me Dije Un Chipote Tuito Estúpido Y Me Me Dije Un Chipote Si Un Dí Ustedes Si Me Les Recomiendo Que Ustedes Nunca Se Levanten Cuando Estén En Frente De Un Objeto Con Que Se Pone Tis La Madre Por Ejemplo Un Palo Un Pedazo De Hierro Esas Madres Que Están En Las Ventanas Estén Arriba De El Por Favor Nunca Se Pongan De Pie O Estarán Como Yo Estúpidos 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 Se Pegan Van A Quedar Más Igual En Esos Que Yo O No Así No Sé Pero A mí Me Dolió Adiós Energía Adiós Chicos Extrañeros Vamos Freddy Vamos Hola Freddy Hola ¿Dónde Vives? Bueno Chodo Yo sé que Vives No Estaba Vivo Vivías Creo que Vivías No sé Drogado El Jumpscare Vamos a soltar Ahora El Pinche Jumpscare Tengo Shit Oh Fucking Shit Qué Erectas Madres Acaba de Pinches Pasar Ok Yo voy a dejar que me maten Tenle Si les gustó Suscríbanse Comenten Compartan Red Si les están acá abajo En la descripción